La actualidad política española se ha visto agitada estos últimos días por el escándalo electoral de Melilla, un escándalo que lleva una vez más la huella de marruecos que buscaría incrementar su influencia en España. ¿Quién sino marruecos tendría interés en desestabilizar a Melilla? La investigación policial y judicial no ha hecho más que empezar, pero según el diario El Confidencial, altos cargos de los servicios de información de la policía y la Guardia Civil españolas han levantado la sospecha de que Rabat está tratando de asegurar la presencia de la coalición musulmana por Melilla en el gobierno de la ciudad autónoma para aumentar su influencia en este enclave estratégico. Los agentes apuntan a Mustafa Abertchan, líder del citado partido abiertamente favorable a la entrega de la ciudad. Agentes del Centro Nacional de Inteligencia creen que los servicios secretos marroquíes habrían proporcionado fondos a una red clandestina para comprar más de 10.000 votos por correo, alcanzando niveles que los políticos califican como catastróficos. Pero claro, 10.000 cuando votan en las elecciones anteriores votaron 34.300 personas. Estamos hablando de un tercio de los votos. Esto es catastrófico. Es decir, la democracia ha dejado de existir. El núcleo de la democracia, que es la expresión de mi voluntad llevada a las urnas, ha desaparecido. Y la han vendido. No es un caso aislado, ni 200 casos. Es un tercio de los votos que posiblemente se depositen. Este nuevo escándalo pone al descubierto las prácticas del Mahzhen y perjudica la imagen de Rabat, que pena ya en restablecerse a nivel internacional tras el Maroc Gate el megaescándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.